El banco lo que hace es invertir 100 millones de pesos del capital del banco para generar una línea que permita a las empresas y comercios de la ciudad cambiar documentos, cheques, a una tasa realmente muy subsidiada, mucho menor que la tasa que hoy está en el mercado, 35 a los clientes del banco y 44 a los nuevos clientes y de esta manera acompañar la actividad económica en un momento que se necesita financiamiento con un mecanismo que hoy no está en el mercado y que el banco municipal siendo un banco público y entendiendo que lo más importante no es solo la rentabilidad económica sino sostener el empleo y acompañar a las empresas, abre esta propuesta que creo que va a ser muy importante para todas las pymes de la ciudad.